Trabajadores de la compañía aérea Iberia se han concentrado este viernes durante la presentación de su filial de bajo coste, Iberia Express, para denunciar lo que consideran una operación que va a suponer la pérdida de 6.000 empleos y la venta a pesetilla de la aerolínea española British Airways. Es un tema que afectaría a toda la plantilla porque si rompen Iberia, que es su planteamiento, organizan una compañía, que es esta Iberia Express de la que estamos hablando, y la organizan con gente de la calle en unas condiciones lamentables, de trabajo precario, pero luego se llevarían líneas y se llevarían aviones de la propia Iberia Matriz, pues lo que supondría, como al final del proceso serían unos 40 aviones, pues eso es prácticamente un tercio de los aviones que tiene Iberia, Iberia Matriz, porque tiene también luego los de Ernóstrum, pero como Iberia Matriz tiene 105 aviones, o sea prácticamente es un tercio de las líneas y un tercio de los aviones que tiene Iberia. Ese tercio prácticamente, punto arriba, punto abajo, serían los trabajadores que sobráramos en la compañía al final del proceso, que serían dos, tres años. Respecto a las negociaciones que mantiene la compañía con el sindicato de pilotos CEPLA, desde CNT han asegurado que si no funciona la mediación que ejerce el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, se volverán las movilizaciones. Unas quejas que se han producido a las puertas del hotel donde se ha presentado este viernes y tras más de dos años de trabajo, la nueva Iberia Express, filial para el corto y medio radio. Empezamos la temporada de verano con 17 destinos, empezamos el 25 de marzo con Sevilla, Málaga, Mallorca y Alicante, e iremos incorporando nuevos destinos. En mayo incorporaremos Vigo, Lanzarote, Granada, Menorca e Ibiza, y en junio y julio empezaremos nuestros primeros destinos internacionales. Un proyecto ilusionante y a precios asequibles según asegura Gallego. La nueva Low Cost realizará su primer vuelo este domingo desde Barajas con destino a Alicante y contará inicialmente con 500 empleados y cuatro aviones.